Que asco Eh? Ah, porque me chupé Ah, siempre lo hago Tipo, todo lo que sale De mi cuerpo Tanto moco, semen, como cera Me lo vuelvo a comer Tipo, lo produce mi cuerpo Es necesario tenerlo en el cuerpo, tipo, para eso lo produzco Tipo, si yo salgo semen Me lo vuelvo a tragar Si yo me saco la cera Me la vuelvo a tragar, si yo me saco un moco Me lo vuelvo a tragar, la caca no La caca no, porque es excremento Y la caca estás eliminando lo que no te sirve De tu cuerpo, lo que no puedes absorber Entonces la caca no, no sirve Pero sí, yo no desaprovecho nada Todo lo que necesito lo vuelvo a consumir Claro, si no despreviciás nada ¿Cómo ¿Cómo se piensan Que estás así? ¡Claro, amigo!